Un día como hoy, 15 de enero, según estimaciones bíblicas, ocurre el sitio de Jerusalén por parte del rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Otón se proclama como emperador de Roma. Ocurre la coronación de la reina Isabel I de Inglaterra e Irlanda. Es proclamado rey Luis I de España. En Londres abre sus puertas el Museo Británico. En la actual Bolivia es ajusticiado el líder indígena Tomás Catari. Durante la regla de Independencia de Grecia, Demetrius Ixilantis es nombrado presidente de la Asamblea Legislativa. Guerra Civil Estadounidense. Los confederados pierden su última bastión, Ford Fischer. Inauguración del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Guerra del Pacífico. Las fuerzas chilenas vencen a las peruanas en la Batalla de Miraflores. Se publican las reglas del baloncesto. En Berlín son ajusticiados los líderes comunistas Rosa de Luxemburgo y Karl Lichnes. Fundación del Partido Comunista de Italia. En Nepal, un fuerte terremoto sacude el Monte Everest, provocando más de 10.000 víctimas mortales. En Roma, el rey Alfonso XIII de España en el exilio adica al trono. Inauguración del Pentágono. He descubierto el cuerpo de Elixabeth Schor, conocida como la Dalia Negra. Descubrimiento del Papiro de Derbeni, el manuscrito más antiguo de Europa. Se celebra el primer Super Bowl de la Enfiel. Muammar al-Gadhafi toma el poder en Libia. En Ecuador se aprueba la Constitución. Es capturado el capo italiano Salvatore Rina. Michelle Bachelet gana las elecciones presidenciales en Chile, siendo la primera mujer en ocupar la presidencia en ese país. Lanzamiento del explorador Microsoft Edge. Tragedia aérea del vuelo 6M1 de Yeti Airlines. Hoy es Día de la Ciencia en Cuba, Día del Compositor en México, Día del Alfabeto Coreano en Corea del Norte y Día del Maestro en Venezuela.